Creo que está muy bien porque todos tienen la oportunidad de poder demostrar el talento no solamente en la parte deportiva sino en la parte cultural y tener un evento a nivel nacional previo a toda la etapa provincial que le dé a todos una competencia para seguir desarrollándose, para seguir haciendo lo que a uno le gusta y si lo puede llevar después a escalas, digamos, profesionales, mejor, ¿no? Exactamente, y los Cevitas no son los únicos juegos, las únicas disciplinas quienes reúnen a gran cantidad de chicos, está también lo que tiene que ver con el judo, el judo que tiene muy buena representación a nivel nacional e internacional desde Formosa. Sí, por supuesto, tenemos, la verdad que desde la subsecretaría nos toca apoyar a todos y siempre el judo acá de...